Luego de tomar protesta como presidente municipal de Pénjamo, el licenciado Goyo Mendoza visitó el margen del río Lerma, una de las zonas afectadas por las inundaciones en la comunidad de Santana Pacueco. Acompañado de su esposa Nancy Rodríguez, así como de elementos de protección civil municipal y estatal, bomberos de Santana Pacueco, Cruz Roja y vecinos de las zonas afectadas, se realizó la inspección de la zona donde se llevó a cabo la evaluación preliminar por el desbordamiento del río Lerma. Este arroja más de 100 hogares afectados y donde el metro del agua alcanza un metro de altura. El alcalde mostró su preocupación por este siniestro. Al efecto, escuchemos lo que indica. De lo que se hizo al espejo de agua y pues bueno, aquí la intención es primero, pues venir a este reconocimiento, segundo, a empezar a hacer las gestiones para rebombear en su momento y ver de qué manera podemos estar apoyando aquí a la gente del margen del río Santana. Así es. Hace tres años se da una situación similar en donde el gobernador también a tres días de haber tomado protestas y le toca venir. Pareciera que Bénsamo está en una situación de cada tres años al cambio de gobierno. Hoy le toca a usted, pero le toca una situación diferente. Hoy no hay conden, hoy no hay muchos recursos que había hace tres años y esto no sé cómo lo ver. ¿Se le complica la situación al municipio? ¿A dónde tendrá que recurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir durante esa falta de ese tipo de recursos? Son dos temas fundamentales y lo acabas de decir. Los recursos federales, los fondos, los videoconistas y muchos otros instrumentos financieros desaparecen. Pero en este caso, al único lado donde podemos recurrir es al gobierno del estado. Y por el otro lado, que es el municipio dentro del alcance que pudiera llegar a tener en cuanto a algunas de las acciones o obras para la limpieza, para primero gestionar el rebombeo, la sanitización, la limpieza, ver el tema alimentario, cómo andamos para platicar con la gente. Y sobre todo que también la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado nos puede ayudar en la gestión de ver los muebles afectados.